Música Estamos con el doctor Jorge Volpe, un apasionado de los caballos cuartos de milla. ¿Qué tal doctor? Bienvenido y gracias por recibirnos en su casa. No, al revés, bienvenidos a ustedes y como siempre lo digo, sin la prensa es imposible difundir el trabajo que hacemos nosotros y todos los creadores de caballos. Así que muchas gracias a los profesionales como ustedes y muchas gracias a ustedes especialmente que están hoy aquí en mi casa. Pero ahora nos estamos preparando para el mes de diciembre, específicamente el 11 de diciembre, para la Sociedad Rural de Corrientes Capital. Lo que quería comentar es que es un remate muy especial. Es un remate especial porque hay dos remates en uno solo. Prácticamente seguimos llevando nuestros clásicos productos de trabajo para la gente correntina, como lo expliqué el año pasado. Pero es un caballo de familia, muy amigable, pero son los caballos clásicos nuestros. Mucho hueso, muy robustos, muy resistentes y muy amigables. Pero además de llevar esos caballos, de los cuales van madres, es la primera vez creo corriente que llevo madres, ya había llevado algunas madres a Mercedes, llevo unas 7 madres que son de la manada nuestra. Queremos aportar genética de primera y estamos llevando todas las lliguas preñadas y una incluso con potrillo. Después van un lote de potrancas de dos años, que son, desde el punto de vista mío, son de maravilla, unos y unos padrillos. Eso es la parte de trabajo. Pero en ese remate, como yo decía, son dos remates en uno. Como nosotros criamos caballos de carrera, estamos llevando por primera vez un lote de carrera, todos de unos pedigrees inmejorables, de tres generaciones y alguno con cuatro generaciones de padrillos nuestros que tienen atrás DAFORCAS, ESPECIAL EFOR, STRIKIN CIS, y más atrás todavía en algún bisabuelo tenemos algún descendiente de ICIJET. O sea que prácticamente tenemos el top ten de una cierta generación, lo tenemos adentro. Y hemos continuado, tenemos también, perdón, otro pedigree que me he olvidado, es el de Dancer, por vía de una madre, y de First Down Dash, por otra madre también, con BRAS en Estados Unidos. Vamos con dos lotes, son públicos distintos, son intereses distintos, pero nos pareció llevar las dos genéticas. Y esperemos que a la gente de Corrientes, tanto de Capital como de la provincia, y de Chaco, Norte de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, toda la gente que ha solido ir a los remates nuestros, que les agrade lo que estamos llevando. Créame que la audiencia ya estaba consultando y se va a poner contento que no solamente llevan caballos para trabajar, sino también para entretenerse y para sus ratos libres. Hay muchos apasionados y sobre todo de esta raza. Bueno, hoy la satisfacción es que evidentemente un porcentaje altísimo de las carreras se están desarrollando con caballos cuartos de milla. Doctor, ¿qué virtudes tiene un verdadero caballo de milla? Cuando hablamos de la raza, por supuesto, ¿no? Bueno, depende si es de carrera o para trabajo, deporte. Los míos tienen en común algo. Uno, no se rompen. Dos, son terriblemente dóciles, incluso los de padrillos de carrera. Yo he tenido la suerte, me ayudó el destino, pero he tenido padrillos sumamente mansos. Y las yeguas que tenemos también son mansas. Nosotros tenemos caballos que están trabajando, que son hijos de Quebrachito. ¿Van a compartir las otras cabañas que estuvieron el año pasado con ustedes, acompañándolo también con la raza? Sí, por supuesto. Nosotros hemos invitado a tres, igual que el año pasado, que son aguay, histórico y fundamental. Y ustedes que son mercedinos, mercedeños, ¿no? Mercedeños. Mercedeños. Van a estar totalmente de acuerdo porque conocen aquello. Esa cabaña de la que estamos hablando, ¿cómo se llama? Perdón, la cabaña de Tres Jotas. Tres Jotas. Bueno, el año pasado ya lo vimos, por supuesto. Qué placer... Este año, perdóneme, este año quiero aclarar que Aguayno va a Corrientes, porque no tenían caballos para venta. Un placer haber compartido esta tarde con este hermoso paisaje de fondo que tenemos desde acá arriba. Y bueno, por supuesto, éxitos, porque sabemos la manada que lleva Quebracho Herrado y sus acompañantes, amigos, las otras dos cabañas. Bueno, les agradezco mucho, les recomiendo también que abran en Facebook no solo la página de Quebracho Herrado, sino la de Regi y compañía, que tiene bastante información, y también la de los orígenes y la de las Tres Jotas. Así que les pedimos que pasen por la Casa Regi, ¿no? ¿Va a ser en 10 cuotas? Sí, va a ser en 10 cuotas como el año pasado. Bueno, reiteramos entonces, 11 de diciembre, Sociedad Rural de Corrientes, y a partir de las 18.30 horas ya todos aquellos interesados pueden estar mirando los animales. Sí, es una hora y media justamente para que puedan revisar, mirar, y van a estar puestos, exhibidos. Y a las 8 comenzamos el remate. Bueno, cómo no, por supuesto, la gente que está viendo el programa seguramente lo va a hacer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y a la gente que está viendo el programa, muy agradecido por la paciencia. Y, bueno, espero que les interese ahora o en el futuro acercarse a la raza. Como decíamos en el catálogo, creo que lo decimos, usted encuentra todo lo que está buscando reunido en un solo caballo. Cuarto de milla. El caballo más funcional. Muchísimas gracias. De nada y hasta siempre. Bien, amigos, llegamos al final. Nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes. Como está. Hasta la próxima semana y muchas gracias.